Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Joaquín Delgado fue un hombre muy conocido en el Valle del General, trabajador desde corta edad, visionario, un empresario exitoso. Don Joaquín dejó este mundo pero su legado prevalecerá. Él fue uno de los invitados a entrar a las huellas de la historia de Canal 14 y es por eso que este lunes 13 de agosto a las 5 de la tarde y el viernes 17 a las 8 de la noche, como homenaje póstumo usted podrá vivir una vez más su relato, recordando cómo trabajó desde muy pequeño, algo que vino ligado a su padre, el amor al trabajo. He estado acostumbrado desde 7 años a andar en la calle, para arriba y para abajo. Y eso ha sido el éxito. Me aburro en la casa, me aburro en la casa porque yo no estaba acostumbrado nunca, nunca, mi papá nos acostumbró de chiquitillos de 7 años, chulitos a las 5 de la mañana van para afuera, vean a ver qué hacen porque hay que comer. El día que no trabaja uno, uno come. Don Joaquín dijo hasta luego, pero se fue orgulloso de sus dos hijos. Tener a esos dos hijos que no tienen vicios de nada, son empresarios, son trabajadores, ellos van parando. En su natal Atena siempre se ganó el sustento, pero su vida estuvo ligada al Valle del General. Empezamos a trabajar jornaleando en Atenas, ganábamos 40 centavos en ese tiempo, hiervando arroz para llevar el sustento de la casa. Así. Fue muy duro. A través de los años se nos hizo un poco duro y ya la familia se fue criando. Y pensamos en venirnos a un lugar que hubiera bastantes tierras buenas para trabajar. En una hora de programa también recordará facetas poco conocidas, como la de peluquero. En Atenas estuve peluqueando, peluqueaba. ¿Ah sí? Y entonces no había un barbero en Pehuay, entonces yo peluqueaba a la gente sentado en una piedra que ahí están en Pehuay. Ahí estaban unas piedras redondas, grandes. Ahí está esa piedra, ahí sentada la gente y yo las peluqueaba con unas tijeras. Ajá. Ganaba 50 centavos para comprar el diario. Un homenaje póstumo a la memoria de don Joaquín Delgado. En Tras las Huellas de la Historia, lunes 13 de agosto, 5 de la tarde y viernes 17 a las 8 de la noche. Por TV Sur, canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.